Bienvenidos y bienvenidas al plato de reacción médica. En esta ocasión contamos con la presencia de Ignacio Dávila, jefe de sección de alergología del Hospital Universitario de Salamanca, catedrático de la Facultad de Medicina de Salamanca y presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. En la entrevista de hoy realizaremos una mirada hacia el futuro de la alergología con el objetivo de analizar qué papel tiene la medicina personalizada y de precisión dentro de la especialidad y cuáles son los retos que se deben afrontar a corto, medio y largo plazo. Además, también se analizará el papel de los factores genéticos y epigenéticos en el desarrollo y la manifestación de enfermedades alérgicas, junto con el papel que ha jugado la salud de precisión en la prevención de las alergias. Bienvenido, doctor Ignacio Dávila, al plató de reacción médica y a esta entrevista. Muchísimas gracias, un placer para mí y aprovecho para agradecer también a la Fundación Instituto Roche la posibilidad de estar aquí y desarrollar concretamente todo lo que es la alergología de precisión y personalizada. Como bien comentan, analizaremos el futuro desde diferentes aspectos de la especialidad, de la alergología, empezando justamente por esta, la medicina de precisión. Mi primera pregunta sería, ¿qué es para usted o qué se entiende por medicina personalizada de precisión? Esto ha ido cambiando un poquito a lo largo de los últimos años. Actualmente, quizás lo más acertado sería decir que es una adaptación de los sistemas nacionales de salud hacia la provisión de una atención lo más individualizada para cada paciente. Es decir, buscar mediante sistemas de información las características del paciente y adaptar la medicina a ellas con la finalidad de mejorar el pronóstico, el diagnóstico, el tratamiento y también la prevención. ¿Cómo y cuándo nace la relación sobre lo que usted comentaba ahora, sobre la medicina de precisión y las alergias? Es muy interesante. Quizás la alergología ha sido una de las primeras especialidades que ha aplicado una medicina personalizada. ¿Por qué? Porque desde el principio lo que interesaba a los alergólogos era diagnosticar la reactividad clínica del paciente, en concreto, a qué estaba sensibilizado. Y en función de la sensibilización se adoptaba la actitud terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trataba igual a un paciente que tuviera un asma por ácaros, que tuviera un asma por hongos, por pólenes o por epitelios, sino que cada uno de ellos recibía unos tratamientos distintos y unas recomendaciones distintas también sobre la exposición ambiental. Aparte de eso, lógicamente, también se utilizaban los tratamientos generalizados para reducir la inflamación pulmonar, pero en sí el tratamiento era distinto. Por tanto, ya había una aproximación personalizada al tratamiento del paciente. De ahí, asaltar a la medicina de precisión era un paso bastante lógico y un poco derivado de lo anterior. Después de lograr este paso, como bien decía, de la medicina de precisión a la especialidad, ¿cuáles son actualmente los beneficios que ha aportado dentro de la alergología? La medicina o la alergología de precisión, por ser más concreto, nos permite hacer un mejor diagnóstico de los pacientes. No podemos comentar cómo diferenciar sensibilizaciones genuinas de reactividades cruzadas. Nos permite dar, digamos, factores pronósticos o averiguar factores pronósticos y acertar mucho más en algunos aspectos pronósticos. No es lo mismo que se sensibilicen a un alérgeno concreto que a otro, desde el punto de vista del riesgo, por ejemplo, de desarrollar una reacción. Y, por supuesto, también una mejora en los aspectos terapéuticos, haciendo, y ya lo podríamos comentar más adelante, una inmunoterapia a la carta, mucho más adaptada al paciente. Que ya se venía haciendo bastante adaptada, pero ahora con un paso adicional que sería la inmunoterapia molecular, por ejemplo. Con el paso del tiempo, ¿cómo ha llegado a evolucionar tanto la predicción, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento de las enfermedades alérgicas hasta alcanzar usted un poco lo que comentaba, un abordaje personalizado? Bueno, mucho ha tenido que ver, por ejemplo, las nuevas técnicas de alto rendimiento. Por citar un ejemplo, las técnicas de micromatrices o microarrays en inglés, que nos permiten, con 40 microlitros de sangre, que es muy poquita cantidad, hacer un panel de 112 alérgenos recombinantes, proteínas a las que el paciente puede estar sensibilizado. Obviamente no va a estar sensibilizado a todas, pero nos permite averiguar el patrón de este paciente. Por poner un ejemplo de a qué nos ayuda, hay una proteína que solo la expresan los perros machos y no la expresan las hembras. Y hay pacientes que están monosensibilizados a esa proteína, que se llama KNF5 y que además es casualmente un antígeno prostático, que tiene alguna relación con algún antígeno humano prostático, curiosamente. Pero eso es otro capítulo. Entonces, esos pacientes pueden tolerar el contacto con las hembras. Por ejemplo, llegamos a esa precisión diagnóstica. Eso ha avanzado, pues eso se ha conseguido con los micromatrices de alérgenos o también pueden ayudar en un futuro las ómicas diferentes. ¿Cuál es para usted el papel de los factores genéticos y epigenéticos en el desarrollo y la manifestación de las enfermedades alérgicas? ¿Y cómo le llegan a influir en las diferentes estrategias? Las enfermedades alérgicas, por definición, son enfermedades multifactoriales. Tienen dos componentes. Un componente genético que se hereda, evidentemente. Por ejemplo, si ninguno de los progenitores es alérgico, la posibilidad de ser alérgico está actualmente entre un 15% y un 20% de la descendencia. Si uno de los dos es alérgico, es un 33%. Si son los dos, sube hasta un 66% o un 60%. Por tanto, hay una relación clara con un antecedente genético hereditario. Pero a esto se suman una serie de factores ambientales que condicionan la manifestación de la enfermedad. Es decir, no solo es alérgico aquel que puede serlo, pero además necesita tener una serie de factores ambientales que superen la resistencia, es decir, la inmunorregulación que hace el propio organismo para no reaccionar a estos alérgenos. Porque evidentemente los alérgenos no son proteínas que nos causen daño directamente a nosotros, sino que es un error en la interpretación del sistema inmunológico y reconoce proteínas que no nos van a hacer ningún daño. Entonces, entre estos factores ambientales, pues podemos decir los contaminantes, podemos decir el humo del tabaco. Se puede hablar, por supuesto, de los alérgenos, los pólenes. Relacionado con ello, el cambio climático. El cambio climático está haciendo que las polinizaciones sean más prolongadas y los pólenes se expresen más cantidad de proteína y más alergénica. El humo derivado de la combustión de los motores diésel. Bueno, la microbiota que tenemos, que también la hemos modificado con el estilo de vida occidental, característico de las enfermedades alérgicas, se ha observado que aparece mucho más en entornos de vida occidental que en entornos que no son así. De hecho, cuando se produce también un cambio de domicilio, un cambio de una emigración hacia un entorno mucho más occidental, aumentan en las generaciones sucesivas las enfermedades alérgicas, incluso también en los que vienen y se adaptan aquí. Por tanto, factores genéticos ambientales. Y luego la epigenética lo que hace es una interacción entre el medio ambiente y la genética. Es decir, sin tener que afectarse la base genética, lo que se afecta es la expresión de los genes. Si no expresas el gen, porque hay unos mecanismos de represión, evidentemente no tienes la sintomatología. Pero si lo expresas, o no desarrollas la predisposición, pero si tú lo expresas, eso hace que puedas tener y desarrollar la enfermedad alérgica. Y ahí se ha estado trabajando también en plataformas de alto rendimiento para observar algunas modificaciones, por ejemplo en las histonas o en el RNA, que al final hacen que esos genes se expresen. Por tanto, factores ambientales, factores genéticos, interacción a través de factores epigenéticos. Y todo eso al final determina que tú puedas ser alérgico o no. De acuerdo. ¿La tecnología de vanguardia ha sido clave para implementar la alergología de precisión, tal y como ha descrito antes usted, en el campo de las alergias? Absolutamente. Absolutamente clave. Yo diría definitiva y esencial. Por un lado, las micromatrices, pero ahora se están desarrollando todo lo que llaman las ómicas. Desde la transcriptómica, la metabolómica, la proteómica o la epigenómica, por ejemplo, y otras. También se habla de exposómica, es el conjunto de exposiciones a las que estamos sometidos. A partir de ahí, se está investigando en la búsqueda de biomarcadores, que son los que nos van a poder decir en un futuro, aunque ahora ya tenemos algunas pistas, qué paciente puede ser alérgico, qué paciente puede responder mejor a un tratamiento, aunque eso también entra dentro del campo de la farmacogenética y la farmacogenómica. La identificación personalizada, ahora que hablábamos también de biomarcadores, de alérgenos, ¿puede influir en las estrategias de tratamiento y manejo de las alergias? Evidentemente. Nosotros ahora somos capaces de decir qué molécula le produce la sintomatología a un paciente, pero además no es lo mismo que le produzca una molécula determinada a la sintomatología que otra. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de la alergia al cacahuete, tan frecuente hoy en día, mucho más en algunas sociedades como la sociedad estadounidense, pero también aquí tenemos el problema. Tú puedes tener una sensibilización a unas proteínas que se llaman de almacenamiento, puedes tener una sensibilización a unas proteínas que se llaman de transferencia de lípido, puedes tenerla a unas que se llaman profilina, o a otras que se llaman PR10, proteínas relacionadas con la patogénesis, el grupo 10. Pues bien, tienen mucho más riesgo los que se sensibilizan a las proteínas de almacenamiento y los que se sensibilizan a las proteínas de transferencia de lípidos que los que se sensibilizan a la profilina o a las PR10. Antiguamente todos esos daban una prueba cutánea positiva y la siguen dando con un extracto de cacahuete. ¿Qué quiere decir? Que a un paciente sensibilizado a las proteínas de almacenamiento tenemos que recomendarle una dieta muchísimo más estricta que aún no sensibilizaba a las profilinas, que de tener alguna reacción va a ser mucho más leve. Por tanto, ese es un factor pronóstico. El caso que dijimos del KNF5 del perro también era otro aspecto que nos interesaba concreto de exactitud en el diagnóstico. Y ese paciente, si no cambia su patrón de sensibilización y no está sensibilizado a otros alérgenos como las lipocalinas o las albúminas, pues ese paciente puede tener una hembra en su casa, un perro hembra en su casa y eso cambia un poco la perspectiva de toda la afectividad que tienen con los pacientes, con los animales, que muchas veces el tratamiento de la alergia, de elecciones, retirar el alérgeno, pero a veces eso es bastante complicado. ¿Qué se entiende por salud de precisión y qué rol, sobre todo, considera que llegará a tener en la prevención de las alergias? Bueno, la salud pública de precisión sería la adaptación a la salud pública de los postulados de la medicina de precisión. En este caso, la individualización pasaría a ser de grupos de riesgo, fundamentalmente más que de individuos, aunque los individuos siguen estando en la base de la medicina de precisión. Entonces, tendríamos que conocer muy bien la influencia determinada de algunos aspectos ambientales y podríamos intentar hacer prevención primaria, secundaria o terciaria, según procediera. Vamos a poner un ejemplo. Aquí influiría la contaminación, aquí influirían los alérgenos, el cambio climático, las infecciones, pero nosotros podríamos, por ejemplo, o podemos actualmente, en el caso concreto de la alergología, la Sociedad Española de Alergia o de Alergología tiene una red de captadores de los niveles de pólenes distribuidas por toda España. Y entonces, somos capaces de indicar los niveles de pólenes en cada uno de los lugares donde el paciente reside. De esa manera, hay ya APPs que le marcan al paciente el riesgo que tiene si sale al campo o si sale fuera de casa con la exposición y le permiten a él controlar un poco esta exposición y, consecuentemente, el riesgo. O sea, un ejemplo que en la salud pública valdría. O, por ejemplo, también los modelos predictivos de la polinización en primavera, que también lo hacemos desde la sociedad. Lo tenemos desarrollado para el caso de las gramíneas y podemos predecir un poco cómo pueda ser la primavera. Recientemente estuve en una reunión de salud digital del Servicio Gallego de Salud y allí, por ejemplo, los que son distribuidores de las farmacias utilizaban esas predicciones y los recuentos de pólenes para hacer acopio o no de broncodilatadores para las crisis de asma de esos pacientes. Entonces, se está evolucionando, aunque todavía queda mucho por hacer. ¿De qué manera la fármaco genética está influyendo en el tratamiento personalizado de las enfermedades alérgicas, incluyendo la elección de medicamentos y su dosificación? La fármaco genética, al final, y la fármaco genómica engloba todos los factores genéticos que influyen en la respuesta a los fármacos. No todo el mundo responde igual a un fármaco. Dependiendo de nuestras características genéticas, haremos dos cosas. O responder de una manera o no responder. o alterar la farmacodinamia. Y entonces, dependiendo de algunos polimorfismos en sistema de metabolización de fármacos como el citopormo P450, pues podemos tener una respuesta u otra. Por ejemplo, en el caso de los antihistamínicos, pues incluso nosotros vimos algunos pacientes que tenían somdolencia porque tenían polimorfismos a nivel de la glicoproteína P que modifica la entrada de los antihistamínicos al sistema nervioso central. Si no llegan, no tienen esa somdolencia. Por ejemplo, eso es un ejemplo bastante básico. Pero también, con los beta-2 agonistas, los broncodilatadores, determinados polimorfismos se han asociado con una peor respuesta, aunque al final, el efecto clínico de esto no haya sido demasiado relevante. También se ha estudiado con los corticoides. O, por ejemplo, por decir, algunas reacciones adversas graves que se producen con determinados fármacos, como por ejemplo un síndrome de Lyle o un Steven Johnson, que son enfermedades que a veces acaban en cuidados intensivos por un despegamiento cutáneo muy importante y que tienen un cierto riesgo vital, se asocian con determinados HLA. Por ejemplo, la carbamazepina con el HLA 1502 en poblaciones orientales y en poblaciones occidentales con el 3102, ¿no? Entonces, perdón, 3101. Entonces, esto, en algunos casos, como en el caso de la vaca Vir, pues además es obligatorio hacerlo en algunas poblaciones y si se detecta el polimorfismo responsable, que creo recordar que es el 1507, en ese caso está prohibido administrárselo y ahora es obligatorio hacerlo. Por lo tanto, la farmacogenómica ha avanzado ahí muchísimo en esos aspectos, ¿no? Y luego, también, incluso puede ayudar a la hora de predecir cuando hagamos estudios y seamos capaces de ver la respuesta de los pacientes a los fármacos biológicos de un modo más estrecho, puede ayudarnos también. ¿Cuáles son para usted los principales avances que ha habido dentro de este campo que ahora estaba describiendo a los pacientes con alergias en términos de eficacia y también de seguridad? Bueno, nosotros lo que estamos viendo actualmente, fundamentalmente, es el empleo de las técnicas ómicas, que es lo que se ha desarrollado en los últimos años, ¿no? Ya lo dijimos antes, la transcriptómica, la metabolómica, la proteómica, epigenómica, genómica, esposómica. Todas estas técnicas se han desarrollado notablemente. Llegará un momento en que estas técnicas estén disponibles para un uso en la clínica diaria y con los pacientes. Yo tengo la idea de que en un futuro el médico en general, y en este caso el alergólogo en particular, tendrá a su disposición el genoma completo del paciente, tendrá a su disposición las exposiciones que está teniendo, las características propias del paciente y probablemente con inteligencia artificial pueda decidir lo que sea mejor para un paciente. Algunos, un ejemplo muy claro, los pacientes que tenían un polimorfismo determinado que estudiaron en el caso de la aparición de asma o dermatitis atópica por asistencia, relacionado con asistencia a la guardería de niños, había algunos que con ese polimorfismo la recomendación sería que no fueran a las guarderías y otros que con el polimorfismo contraron la recomendación es que fueran a las guarderías. ¿Por qué? Porque observaban en el primer caso una mayor incidencia y en el segundo caso una menor incidencia del desarrollo de una enfermedad alérgica. Entonces, toda esta tecnología de vanguardia que además redundará en los biomarcadores es lo que nos va a marcar un poco en un futuro todo el campo de la medicina personalizada de precisión y de la ergología de precisión. ¿Cómo valora el desarrollo y la efectividad de las vacunas personalizadas para el tratamiento de enfermedades alérgicas específicas? Nosotros siempre hemos valorado el uso de vacunas adaptadas a los pacientes. Es decir, nosotros, en realidad, hasta ahora, el tratamiento con inmunoterapia específica lleva el nombre del paciente en el envase. que sí que está adaptado al máximo. Evidentemente, hay patrones recidivantes o patrones que aparecen en muchos pacientes que nos sirven para la composición de los extractos, pero al final es un tratamiento lo más adaptado posible. Y ahora, pues podemos hacer vacunas recombinantes, es decir, podemos administrarle al paciente mediante inmunoterapia con la idea de conseguir una inmunorregulación que el paciente la ha perdido porque muchas de las enfermedades alérgicas lo que ha pasado es que se ha perdido la inmunorregulación que sujetaba todos esos factores genéticos y que impedía que se expresase como enfermedad. Se puede restaurar en algunos de los pacientes, evidentemente, los tratamientos médicos nunca funcionan en todos los pacientes y ahora podemos administrarle la proteína a la que el paciente está sensibilizado. Las proteínas recombinantes, los alérgenos recombinantes, se denominan con las tres primeras letras del género y la primera letra de la especie. Por ejemplo, cupresus arizónica, que son los cipreses, pues cup A1, pues ahora hay vacunas específicas y en este aspecto España es uno de los países más avanzados, la industria de inmunoterapia específica española es de las más avanzadas, podemos administrar en un paciente una vacuna que tenga cup A1, se está desarrollando con ácaros, se está desarrollando con epitelios, va a desarrollarse también. Entonces, esto va a ser una de las cosas que cambien, la administración de alérgenos recombinantes. Después habrá probablemente también un desarrollo de nuevos adyuvantes que desvíen más la respuesta de donde es ahora, que es una respuesta TH2, a una respuesta distinta, más de regulación y más TH1, que se están utilizando con otras vacunas, las vacunas evidentemente para las enfermedades infecciosas, y incluso en un futuro pues probablemente lo que se llama ahora el inmunopeptidoma, es decir, el conjunto de péptidos que reconoce nuestro sistema HLA, pues también hay unos péptidos determinados que se reconocen de cada una de las proteínas alergénicas, una pequeña secuencia proteica. Y esas secuencias proteicas ya se han hecho estudios en la alergia al huevo y en la alergia a leche, además no muy lejos de aquí, en el Hospital Ramón y Cajal, pues ahí la doctora de la OZ es una pionera en ese aspecto y lo están estudiando. En un futuro probablemente podamos hacer ese otro tipo de inmunoterapia. ¿Cuáles son para usted, doctor Dávila, los escenarios en que más se está investigando dentro del campo de la alergología? Ahora mismo yo diría este tema que hemos dicho de las vacunas que ya no voy a incidir más porque lo hemos hablado, ¿no? de la inmunoterapia personalizada. Después, por supuesto, los biomarcadores. Estamos a la búsqueda del santo grial de los biomarcadores que todavía no hemos conseguido unos biomarcadores universales y de eficacia comprobada y validada, ¿no? A partir de los estudios que se hacen, por ejemplo, nosotros hemos estudiado a pacientes tratados con un biológico antes y después del tratamiento y hemos visto en la transcriptómica, es decir, el RNA que expresan antes y después. Pues algunos de esos nos han servido para encontrar genes que hay que validar posteriormente, es uno de los problemas fundamentales, de posibles marcadores o biomarcadores, en este caso, de superrespuesta. Es decir, aquellos pacientes que después de recibir el tratamiento biológico quedan prácticamente asintomáticos, sin exacerbaciones, con buena función pulmonar, sin sintomatología clínica y sin necesidad y sin necesidad de tomar corticocesionales si los tomabas. Luego, por supuesto, las técnicas diagnósticas avanzadas, en los propios, quiero decir, los microarrays y todas las ómicas, en los propios fármacos biológicos, que también suponen un tratamiento de precisión, en el sentido de que están adaptados a un perfil molecular determinado, que no en todos los pacientes es el mismo, pues de ahí que necesitemos los biomarcadores para utilizarlos. Y luego también, otro aspecto interesante es el microbioma, el microbioma que forma parte cosustancial de nosotros prácticamente y que nos modifica la respuesta inmunitaria. Cambios en el microbioma pues producen también, se relacionan también con problemas alérgicos, y desarrollan enfermedades alérgicas. ¿En qué otras enfermedades alérgicas, ya es una realidad actualmente, poder realizar un abordaje personalizado al paciente? Bueno, en general, en las enfermedades alérgicas que están mediadas por IgE, casi siempre tenemos un abordaje personalizado, también con los alimentos, como decía, en la alergia a los alimentos, claramente, podemos dar sensibilizaciones, podemos encontrar las sensibilidades de los pacientes y dar un valor pronóstico e incluso también terapéutico. También se están utilizando biológicos ya en otras enfermedades alérgicas o donde la alergia tiene un papel importante, por ejemplo, en la seofagitis y seosinofílica, se ha probado recientemente un fármaco biológico que yo creo que va a revolucionar el tratamiento de los pacientes graves. Yo creo que también ese mismo biológico que va dirigido a dos proteínas muy centrales de la alergia que son la IL-4 y la IL-13 bloqueando un receptor común, ese fármaco también se ha utilizado en el asma, se ha utilizado en la poliposina y eso es inusado, está autorizado ya. Probablemente en un futuro pueda servir para la alergia a los alimentos y muy importante ha revolucionado el tratamiento de la dermatitis atópica que hasta ahora, hasta hace unos años era una enfermedad en sus formas graves que alteraba muchísimo la calidad de vida de los pacientes y a las que se podía hacer poco tratamiento, muchos de ellos niños y hoy en día está aprobado incluso de los 6 meses de edad para los niños y produce un cambio impresionante, bueno, evidentemente no funciona en todos pero un porcentaje muy importante de los pacientes funciona y en los que funciona muy bien el cambio es espectacular y los pacientes lo agradecen muchísimo. Hablemos ahora un poco sobre los retos y los desafíos a futuro de la alergología. Quería preguntarle ¿qué actuales barreras o desafíos se están encontrando en la medicina personalizada de precisión en el tratamiento de pacientes con alergias? Las barreras son un poco similares a las que puedan aparecer en otros sitios. En líneas generales estamos recibiendo tantísima información ahora sistemas de información de alto rendimiento que cuesta vamos a decirlo digerirla como tal ¿no? Entonces el poder aprovechar toda esa información es uno de los problemas una barrera que hoy en día tenemos que se asocia con una brecha digital de equipos capaces de soportar toda esa información y de almacenarla imaginemos genomas completos de multitud de pacientes y además de todas las interacciones posibles que también sería desarrollo de modelos de inteligencia artificial que fueran predictivos por tanto ahí esos dos es una barrera posible. En cuanto a la barrera del conocimiento también lo que nosotros mismos conocemos o que los médicos en general conocen hay que hacer formaciones específicas en este sentido para ir concienciando de la importancia de la medicina de precisión y del conocimiento de la misma como por ejemplo esta iniciativa que yo creo que es muy de alabar luego tenemos que validar lo que encontremos esa es otra de las barreras que hay es decir no vale que encontremos nosotros una proteína del complemento que se asociaba con la respuesta la super respuesta sino que tenemos que validarlos en poblaciones amplias nosotros hemos validado una población pequeña pero tendremos que conseguir validarlos en amplias poblaciones y finalmente lo de siempre que hace falta para todo que ya lo dijo Napoleón para ganar una guerra hace falta tres cosas dinero, dinero y dinero pues para instaurar la medicina de precisión no sé si hará falta tres cosas pero una de ellas si el dinero va a hacer falta y vamos a hacer falta recursos humanos específicos y nuevas digamos profesiones no pero gente por ejemplo como los bioinformáticos que van a tener que analizar todos estos datos no tenemos ninguna bola de cristal pero usted siendo experto en la materia ¿qué futuro vislumbra en relación a la medicina personalizada de precisión dentro del cambio de la alergia? bueno parte del futuro ya lo he vislumbrado con el iPad lo que tengamos en un futuro donde tengamos eso y ahí podamos hacer un diagnóstico mucho más preciso eso está claro un tratamiento mucho más preciso pero además a mí lo que me gustaría es que fuéramos capaces de hacer un diagnóstico mucho más temprano un diagnóstico mucho más preventivo incluso a los grupos de riesgo intentar actitudes de prevención primaria por ejemplo los niños cuyos dos padres sean alérgicos sería un campo muy importante para en un futuro poder intentar actividades de prevención primaria o incluso alguno de los fármacos que ya hemos hablado dirigido contra la IL-413 en niños ya a partir de los seis meses puede tener un efecto de prevención secundaria hay algunos datos ya disponibles que han demostrado una disminución de la aparición de asma en población adulta y disminución de sensibilizaciones por tanto ahí vamos a tener un campo importante luego el microbioma es algo que nos queda pendiente y que tendremos que trabajar con ello y modificaciones del microbioma pueden ayudarnos a resolver algunos procesos alérgicos desde luego las relaciones ya se han encontrado no sabemos cómo va a ir también iremos hacia una medicina donde podremos medir muchas de las cosas en tiempo real los famosos wearables o dispositivos que van a captar la información y que la pueden transmitir en tiempo real la digitalización hacia donde vamos o la telemedicina son otros aspectos que pueden ayudar y luego a mí una cosa última que sí que me gustaría y en eso como presidente de la sociedad española estamos peleando mucho en este aspecto es que la alergología se pudiera implantear en las universidades españolas actualmente en las facultades de medicina no llega un tercio de las facultades de medicina donde se imparte algo relacionado con la alergología y si ya nos vamos a las donde la asignatura existe como tal son muy poquitas las que hay entonces esto sí que aparte de la alergología de precisión conseguir que estos conceptos se introdujeran en las facultades de medicina que algunas especialidades ya lo tienen y que se introdujeran incluso la especialidad ya aprovecho para decirlo de la alergología la asignatura de alergología en las facultades de medicina hemos hablado del presente y del futuro de la alergología quería preguntarle un poco ahora en clave española España actualmente se puede considerar un referente por lo que respecta a esta especialidad a nivel internacional pues honestamente sí primero no en todos los países de nuestro entorno tienen la alergología como especialidad completa generalmente son los países del sur de Europa los que más la tienen pero en otros sitios es una subespecialidad formando parte de una especialidad como otorrinolarongología como neumología como dermatología quizás pierden un poco la visión más holística de las enfermedades alérgicas en España es una especialidad reconocida hay grupos muy potentes de investigación algunos de los grupos de investigación que hay en España son pioneros en el estudio de la alergia a los medicamentos en nuevas formas de diagnóstico en el establecer el rendimiento de las pruebas que tenemos hasta ahora en la búsqueda de nuevos sistemas para diagnosticar también hay grupos que están muy avanzados en la inducción de tolerancia oral en la alergia a los alimentos hay otros grupos que se están más focalizados en la anafilaxia por ejemplo hay dos grupos muy importantes uno en Cataluña otro en Madrid y yo creo que sí yo estaría contento o estoy contento de poder afirmar que en España se está haciendo una buena alergología y que en muchos sitios se fijan en nosotros y además casualmente ahora el próximo el actual presidente desde hace dos meses o no desde hace desde junio de este año es un español en este caso una española por primera vez que ocupa el puesto de presidente presidenta de la Academia Europea de Alergología y es un poco también el reconocimiento a los distintos grupos españoles cómo han ido avanzando trabajando con la academia y poco a poco evolucionando a nivel español en qué áreas pediátricas se está potenciando más la especialidad de alergología en diversas áreas dentro de la sociedad española nosotros consideramos importante reforzar que tenemos una frase de 0 a 100 años consulta a tu alergólogo porque los niños en realidad son los que tienen las manifestaciones alérgicas más puras y más intensas probablemente de toda la población entonces en los niños se está desarrollando una investigación muy interesante en dermatitis atópica con nuevos tratamientos el que he mencionado anteriormente dirigido contra la IL-413 que le está cambiando completamente o ha cambiado ya el panorama terapéutico de la enfermedad en los niños y luego estamos avanzando mucho en España hay un grupo muy pionero en el hospital niño Jesús aquí en Madrid que estudia muy específicamente la inducción de tolerancia oral ese es un proceso mediante el cual un niño alérgico por ejemplo a las proteínas de la leche de vaca o al huevo puede ser desensibilizado es decir se le induce que tolere el alimento en concreto es un proceso laborioso es un proceso largo pero es un proceso que es efectivo por supuesto nunca en el 100% pero cuando es efectivo le cambia totalmente la calidad de vida a los pacientes y en ese aspecto en España somos bastante pioneros en todo lo de la desensibilización inducción de tolerancia oral es un tratamiento bastante reciente en el caso de los niños y concretamente este grupo hemos hablado durante la entrevista de medicina personalizada de precisión de nuevos tratamientos a futuro biomarcadores ¿cuál es para usted un poco la conclusión final o el mensaje final que le gustaría dejar después de todo lo que hemos hablado que es mucho? Yo creo que básicamente que la logología de precisión es un concepto que tenemos que empezar a manejar mucho más de hecho nosotros lo estamos trabajando mucho en la sociedad española de alergia y anticipo que vamos a intentar escribir el primer libro sobre ello que todavía no hay ninguno en el mundo y lo tenemos ya en fase de preparación y yo creo que la logología de precisión ha llegado para quedarse y va a ser el futuro inmediato y un poco más a largo plazo pues muchas gracias por su tiempo doctor Dávila y un placer tenerlo aquí en Redacción Médica muchas gracias el placer es mío y un placer y un placer y un placer